Bueno, en el mundo, no se va a pasar el mundo, se va a pasar el mundo, se va a pasar la vida. El señor se me dice que no se puede controlar lo que me es, lo que tiene. No se me hace mal. Pero si le parece que era lo que es, una persona mayor, tiene una historia, la gente lo ha visto como una situación. No sé. Mi vida, mi vida. Ella por el cargo que tiene, se impide que toda la vida. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!